La delegada territorial de la Junta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Emilio González Afonso, participaron este lunes en la reunión de la Comisión de Coordinación Provincial para la Seguridad Viaria en Situaciones Meteorológicas Extremas. El objetivo era coordinar los medios y actuaciones que garanticen la seguridad vial de los conductores durante el invierno. La provincia cuenta con al menos 453 kilómetros de red viaria, un 44% del total, susceptibles de verse afectados por las nevadas. Por ello, Ourense cuenta con diferentes medios humanos y técnicos para prevenir esta situación o actuar cuando sea necesario. 15 camiones, 8 hojas quitanieves, 3 retros, 13 esparcidores de sal, 3 extendedores de salmuera y una pick-up velarán por la seguridad de los coches que circulen por las carreteras provinciales.